...de elegirnos por el Partido Nacional, pero bueno, aquí los importantes para salir de este proyecto adelante son ustedes como pueblo. Son los que eligen a sus gobernantes y les pido que nos echen la mano a votar este día 2 de junio. Ustedes me conocen, de años, no dedican y saben hasta lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Una promesa que se necesita en campaña esta ocasión para atrás ya se les cumplió. Ahorita conversión, compañero, ahorita que venía entrando aquí, que me había comprometido con más cosas, pero todo lleva su tiempo, Roma no se hizo algún día, vamos trabajando tranquilos, tenemos 100 ejidos, tenemos 100 ejidos, es imposible en 36 meses darle a 100 ejidos. Por eso les pido que me tengan confianza, tienen un amigo en la presidencia que se llama Antoneleja, que me tengan confianza para el proyecto más fuerte que traemos aquí en... ...ya nos han seguido. ¿Y es ahora? El barrio. El barrio, ahora es un barrio. Lo que sí les digo, y me comprometo con ustedes, que si nos toca la suerte, porque yo sé que con el voto de ustedes vamos a ganar y vamos a sacar más puntuación y más votos. Hay mucho que pavimentar aquí todavía. Se pavimentó un kilómetro, 300 metros de donde estaba el menos, aquí a la curva, y el pedacito que está aquí. Y las otras pavimentaciones, si hizo la gestión, cuando vino el gobernador aquí la primera vez, si ustedes se van a acordar, se gestionó y gracias a Dios también se sepuso el apoyo. Por eso fue por parte del gobierno del estado, pero la principal, que es donde estaban nuevos a la curva y la salida, esa fue por parte de aquí, mía, elegida en el municipio. Por eso sí les digo, sí les voy a cumplir con lo que les voy a decir. Además que sí también tengan en cuenta que son 100 ejidos y que hay que darles a todos. Bueno, este es uno de los más seguidos, más beneficiados, porque esa es una obra muy cara, pero al final de cuentas aquí estoy con ustedes para reiterarles que quiero seguir trabajando aquí con el barrio Cochalco. Denme la oportunidad de ir a votar este día de junio, porque sí, vamos a salir de arriba y con los votos de este ejido, vamos sumando más todavía. Hemos recorrido ya todo el municipio en mano parte de la ruta de la carretera y gracias a Dios, así fue organizable aquí, así nos han recibido en todas partes. En el ejido de San Antonio de la Ola, fíjense una cosa, es de los 10 ejidos que no les he dado nada y sin embargo ahí están las señales bien puestas. Con la esperanza de que el mes que entra, el proyecto que traigan con ellos, vamos a sacarlo. Pero aquí tengo un proyecto muy importante con ustedes, es seguir pavimentando. Más que sí les pido que salgan a la vuelta del día de junio, para los 13 años que vienen, vamos a hacer. Si cada presidente o cada 13 años que llegamos a la presidencia municipal, vamos pavimentando un pedacito, hay muchas cosas que se pueden pavimentar aquí. Y ya no va a ser un ejido, va a ser un barrio y con mucho orgullo, pero eso se ocupa que ustedes me apoyen para yo poder seguir trabajando aquí con ustedes. Y ya se los demostré, es un hecho, soy una persona de palabra y sí lo cumplimos. Que faltan detalles, lo entendemos, pero también entiéndanme que son muchos, pero muchos seguidos, más aparte de la cabecera. Y ustedes han visto todo... ...y no conoce el presidente de la república, el PRIAN, y no es el PRIAN, y ahora les digo el PRI Morena, los del PRI que se medicaron a Morena. Y no me dejarán mentir, hace tres años un candidato del PRI brincó para Morena ahorita. Y no me dejarán mentir. Es una lástima que traicionen a su partido y que brinquen a otro. Vamos a levantar los partidos todavía, hay mucho que hacer, por eso dicen tocarles a ratito, los del PRI corruptos arrancaron por otro lado. Pero sí quiero decirles, no es en PRIAN, es en PRIorena, que los del PRI corruptos están, se brincaron todos para otro partido.